sacar los espíritus, que marafenia eso, sacando los espíritus con ayuda de Bersebú, el jefe de los demonios. Y al final aparece la Virgen Santísima, su familia, la familia de Jesús, lo mandaron llamar, la multitud estaba sentada fuera alrededor de Jesús y le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan a estar ahí fuera. Jesús que no daba punta sin hilo, no quiso dejar pasar la oportunidad de dar una enseñanza. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y dirigiendo la mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él les dijo, estos son mi madre y mis hermanos y lo más cercano para mí, lo más querido para mí, lo más amado para mí. ¿Y cuál es, diríamos, el indicador central de esto? El que está por hacer la voluntad de Dios. Fíjense lo que dice Jesús. Dirigiendo su mirada sobre los que estaban sentados alrededor de él les dijo, estos son mis hermanos y mi madre porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea, el Señor no se está diciendo que hay una sola voluntad que tiene que quedar en pie y todas las demás tienen que caer, que es la voluntad de Dios. Por eso cuando Pedro le quiso disuadir de ir a la cruz, el Señor se puso bravo, se encabritó y le dijo, aparte te le di, Satanás, que ese es un insulto fuerte. Jesús lo insultó fuertemente porque lo quiso apartar de qué? De la voluntad de Dios. O sea, el cariño de Pedro lo cegaba, pero un cariño no recto, no ordenado, lo cegaba y le hacía ver el sufrimiento pero no le hacía ver la voluntad de Dios. Y Dios quiso que pasara por ahí. Jesús lo tenía un dictador. Por eso uno nunca debe anteponer lo que decía los santos, el Padre Hurtado, no sé si era el Padre Hurtado o los otros santos que decían no te ponen nada a la voluntad de Dios. Nada. Ni aunque sea mi hijo el que me pide algo que es contrario a la voluntad de Dios, yo lo quiero dando a mi hijo. No. No te puedo hacer caso, no te puedo complacer en esto, porque por encima está la voluntad de Dios. ¿Por qué está el mundo como está? Precisamente por esto. Porque no le hemos hecho caso al Señor. ¿Por qué hay diez alcaldes que están o han estado en la cárcel? Porque se han desmandado con el dinerito. O sea, contra la voluntad de Dios. En el fondo. ¿Por qué hay tanta gente implicada en cuestiones deshonestas, en micrográfico, trayendo armas al país, traficando con personas, traficando con mujeres para el comercio sexual? ¿Por qué el país y el mundo están como están? ¿Por qué Rusia y Ucrania, Israel y Gaza están peleando? ¿Por qué hay tanta persecución en la Iglesia? Porque todos quieren que Dios desaparezca. O sea, la masonería quiere hacer una reingeniería social y que ya no exista nada de lo que la Iglesia ha puesto. Y en especial, en especial, la familia. Quieren que se borre toda esa institución que la Iglesia ha puesto, que es la familia, fundada en valores cristianos, para después fuera, desaparecer. Por eso que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, etcétera. A todos se le da prioridad. Porque es una forma de matar a Dios, de destruir a Dios en la persona. Eso es lo que está haciendo. Vea. Vea lo que está haciendo sobre todo la masonería. Consuelo que nos quiera en la palabra de Dios, no va a fallar. Habrá lucha, habrá muerte, habrá dolor, pero renacerá una iglesia nueva. Así que nosotros vamos a ser fieles a Dios. Fieles a Dios. Que se me eche toda mi familia encima. Mi familia es Dios. Mi familia es Dios. El Señor con la gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Croso. Dios es un prawda de todos los La iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días. en primer lugar con nuestra Santa Madre de la Iglesia, que el Señor la sostenga con su gracia y con su amor, que todos los que servimos en la Iglesia seamos siempre fieles a Dios por encima de intereses particulares, roguemos al Señor. Pensemos en aquellas personas que están viviendo en lugares donde hay guerra, donde hay persecución, tanto inocente muerto a causa de los conflictos egoístas de hombres que quieren aplastar a otros. Pidámosle al Señor para que todos cesen las guerras y la persecución contra la Iglesia, roguemos al Señor. Pidámosle por nuestro país también para que el Señor tenga misericordia, para que se erradique especialmente el aborto o la eutanasia, que no lleguen a prosperar a esas niñas, para que se conserve siempre la doctrina de Cristo, roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, y rogamos a Dios. Por nuestros hermanos enfermos y por las personas que rezan por los que estamos enfermos también. Y por nuestros seres queridos difuntos. No nos olvidemos nunca de nuestros difuntos que deben estar en el purgatorio necesitando nuestra regalia. Recordemos siempre de misa por ellos. Roguemos al Señor. Escuchamos, Señor, y rogamos a Dios. y rogamos a Dios. Te pedimos, Dios de bondad, que acojas estas oraciones que con confianza de hijos te presentamos. A ti que vives de reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 así que hará en tu altar Señor te ofrecemos hoy día el pan te ofrecemos el vino también a mi vino de amor porque esta ofrenda Señor mucho a ti queremos estar con tu cuerpo y tu sangre Señor será más fácil llegar por ahí hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso mira Señor con bondad estos dones que te presentamos humiblemente para que sean largos a tus ojos y nos hagan crecer en el amor por Jesucristo nuestro Señor Señor este con ustedes, con su Cristo plantemos el corazón lo tenemos en la paz de Señor gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación date gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo sino que lo que hiciste en todo semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar en nosotros lo que en él amabas y con su obediencia nos devolviste aquí de los dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos por los ángeles y los santos por Dios Santo 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 es el Señor Santo 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 es el Señor Santo es el Señor Santo es el Señor Dios del Universo Que nos está el cielo y la tierra de su gloria Santo es el Señor 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 Bendito es el que viene en el nombre del Señor Santo, santo, santo es el Señor Santo eres, entre verdad, Padre y corazón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques con el mismo Espíritu estos dones que hemos declarado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomó pan, y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. ¡Gracias! Del mismo modo, acabará la cena tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomá, y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza tan nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, aquí está el Señor Jesús, que es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu mal de mal, que acabamos tu resurrección, que es el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la razón de la salvadora de tu Hijo, que su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su herida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima, por cuya emolación quisiste devolver nuestra amistad, para que fortalecéramos